Una charla poco convencional para lo que acostumbrado estamos de ver en nuestros congresos. Sin embargo, creo que cada vez más debemos tener este tipo de conversaciones y así como queremos personalizar el tratamiento de nuestros pacientes en la unidad co-intensiva, deberíamos personalizar también la educación. Y cada uno debería entender cuál es su proceso de aprendizaje más, digamos, más apropiado y en cuida intensivo más aún por las particularidades que tiene cada una de las unidades. Entonces quería iniciar recordándoles que son héroes todos los intensivistas y que la sociedad olvide rápidamente quiénes somos y quiénes fuimos para la historia de la humanidad y nosotros también a veces nos olvidamos de eso. Y esto es básicamente un homenaje a todos ustedes y a todos quienes enfrentaron la pandemia y más a nuestros docentes, porque ellos fueron quienes nos dieron las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de cosas. Y la adaptabilidad, que es una cualidad del intensivista, nos dio la capacidad de adaptarnos a los nuevos retos de la medicina. Y esto no se nos puede olvidar jamás, sobre todo porque mientras las calles principales de todas las ciudades del mundo estaban vacías, nuestros hospitales universitarios aún brillaban con un grupo extraordinario de profesionales que se la pasaban todo el día trabajando por salvar vidas. Y en esos escenarios tan difíciles es donde aprendemos. Y la mayoría de nosotros nos enfrentamos todos los días a cargas asistenciales muy altas y entonces no sabemos cuáles son los mecanismos por los cuales estamos aprendiendo y creo que ese es uno de los retos principales para nosotros en Educación en Cuidado Intensivo. Voy a compartirles tres perspectivas fundamentales dentro de la charla. La perspectiva social en términos de retos sociales con el país. La perspectiva docente, que es la que personalmente más me gusta porque es donde transformamos nuestra realidad todos los días. Y por último, la perspectiva utópica, que no es tan utópica porque ya está con nosotros y es la inteligencia artificial. En el 2006 el doctor Celis nos mostraba más o menos cuál era el panorama de cuidado intensivo en el país y teníamos más o menos 0.03 camas por cada mil habitantes, lo cual quizás era muy poco en ese momento para garantizar la atención del paciente crítico teniendo en cuenta la población en general. Y sumado a eso, el tipo de unidades que teníamos quizás no eran tan especializadas en ese momento, aunque Colombia quizás ha sido pionero en la especialización de las unidades con respecto al resto de países en Latinoamérica. Por otra parte, esto es un registro del 2014 al 2018, en donde nos preguntamos cuántos intensivistas estamos graduando anualmente. Y la especialidad ha venido creciendo en el pasar de los años. Para el 2018 teníamos un crecimiento del 82% y se estaban graduando aproximadamente 64 intensivistas por año. Sin embargo, con la pandemia tocó aumentar el número de camas de manera sustancial y no dábamos abasto, si lo recuerdan. El número de intensivistas era más o menos en ese momento 1.200 y el número de camas aumentó de febrero a octubre casi el 100%, o sea 5.000 camas. La capacidad de expansión de nuestros hospitales respondieron a las necesidades básicas de la pandemia. Sin embargo, teníamos una cantidad de intensivistas que no eran suficientes. Actualmente se gradúan entre 100 y 120 intensivistas en el año. Y parecen muchos, sin embargo hay que entender en dónde estamos, cuáles son las heterogeneidades propias de nuestros servicios de salud, cuáles son las heterogeneidades propias de cada región y cuál es la accesibilidad de cada una de las personas que viven en esas regiones a una unidad de cuidado intensivo. Hay más o menos en el país 8.338 camas disponibles, pero fíjense, por ejemplo, en Chocó hay solo 32 para una población aproximada de 560.000 habitantes. En Bogotá, 1.343 camas. Y en Atlántico, 698 para una población de 2.6 millones. La matemática básica nos dice que somos muy inequitativos, que tenemos un cuidado intensivo centralizado y que la responsabilidad social está en incentivar a que nuestros intensivistas puedan volver a esas regiones y hacer algo por las personas menos favorecidas que puedan tener un acceso a una salud digna. Sin embargo, la primera pregunta y el primer reto desde el punto de vista educativo es cómo influir en las áreas más alejadas donde prima la inequidad y descentralizar el cuidado intensivo. Quizás estimular la presentada de los residentes a nuestros programas, de alguna manera podría eventualmente generar que todo este grupo de personas que no tienen acceso completo a las unidades de cuidado intensivo puedan volver a sus regiones. Pero quizás es una discusión que podamos tener tomándonos un café, arreglando el país, porque no depende tan solo de nosotros desde el punto de vista educativo, sino de políticas institucionales y políticas públicas que transformen las regiones y permitan que un intensivista pueda ir a ejercer en un sitio de estas características del país. Por eso la segunda parte, y es la que más me gusta a mí, es la perspectiva docente, que es donde nosotros transformamos la realidad de cada uno de los estudiantes todos los días. Y vamos a hablar un poco, y quiero en este momento que abran sus mentes, sobre fisiología. Fisiología en educación, sí. Fisiología del pensamiento del intensivista, que es la manera como pensamos nosotros y razonamos todos los días. Quiero que teoricemos el proceso diagnóstico que normalmente hace un médico. Y es, como ven, cuando un paciente enfrenta un problema de salud, se enfrenta un sistema inicialmente y llega donde nosotros, en donde entramos en un círculo, en donde obtenemos información, hacemos una interpretación de esa información, obtenemos un diagnóstico de trabajo y a partir de eso comunicamos el diagnóstico y planteamos un tratamiento específico. Eso pasa en todos los escenarios de medicina. Sin embargo, para nosotros es distinto porque nos sometemos a procesos mentales característicos del paciente críticamente enfermo. Y es que a veces el paciente está tan grave que tenemos que priorizar estabilización, por ejemplo, ¿cierto? Eso requiere un proceso de pensamiento distinto. Entonces, estamos hablando de cómo piensa un intensivista y cómo es su proceso diagnóstico en general, y que tenemos procesos distintos a la hora de hacer diagnósticos y manejar los pacientes, ¿cierto? Entonces, quiero que se fijen en tres cosas fundamentales. Uno, que en ocasiones tenemos que priorizar la estabilización y eso requiere un proceso de pensamiento distinto. Dos, la carga cognitiva dentro de las unidades, ya voy a explicar más o menos qué es eso. Y tres, que existen múltiples factores que afectan y que interrumpen nuestros procesos de pensamiento dentro de la unidad. Y por eso es tan importante entender por qué ciertas cosas afectan la manera como diagnosticamos normalmente en la unidad. Y esto lo podemos teorizar a través de las teorías del pensamiento y del aprendizaje. Entonces, existe una teoría que se llama la teoría de procesamiento dual, que es básicamente que el cerebro tiene una conmutación entre un pensamiento tipo 1 y tipo 2. El proceso final diagnóstico se puede vivir en cuatro cosas teniendo certeza, precisión, ¿sí? Esto es una tabla 2x2, donde separamos la certeza y la precisión diagnóstica. Cuando hacemos un diagnóstico preciso y certero, estamos en el cuadrante 1. Cuando hacemos un diagnóstico certero pero no preciso, ese es el paciente va bien, pero no sé qué tiene. Cuando tenemos un paciente con baja certeza y alta precisión, ¿cierto? Y un paciente que tenga baja certeza y baja precisión, son los pacientes complejos y más difíciles de diagnosticar. Y entre el pensamiento tipo 1 y tipo 2, nosotros tenemos que estar alternando, básicamente. El pensamiento tipo 1 se refiere básicamente a el reconocimiento de patrones específicos rápidos por los cuales yo llego a diagnosticar a mi paciente de manera rápida. Dolor torácico típico con cambios electrocardiográficos, sugestivos, disquemia, es un infarto, ¿cierto? Ese es mi pensamiento tipo 1. Pero, ¿qué pasa si ese paciente tiene las coronarias sanas? Me toca devolverme, replantarme el diagnóstico y empezar a buscar otras alternativas. Y en ese momento tengo que usar otro tipo de raciocinio, ¿cierto? Y eso se llama el pensamiento tipo 2. Cuando nosotros nos mantenemos en el pensamiento tipo 1, que es lo más fácil para nosotros, tenemos y tendemos a hacer una cosa que se llama heurísticas del pensamiento o atajos mentales. Cuando tenemos atajos mentales, nos mantenemos en el pensamiento tipo 1 y cometemos errores. Existen casi 15 atajos mentales. ¿Me devuelves la diapositiva, por favor? Ah, no, ya, aquí. Tenemos casi 15 atajos mentales aplicables dentro del proceso de atención médica. Sin embargo, existen unos fundamentales como el de anclaje, que es cuando nosotros nos casamos con un diagnóstico inicial y no replanteamos, de acuerdo a la información que va llegando en el tiempo, si existen posibilidades diferenciales. Y el de, digamos, disponibilidad y no disponibilidad, que es la tendencia a diagnosticar una condición que es más frecuente y se ve más frecuente dentro de nuestra práctica médica. Y eso genera errores diagnósticos. Y esto se puede juntar con la teoría del pensamiento de la carga cognitiva. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mencionar qué era? Esta teoría habla básicamente de cómo construimos pensamiento. Básicamente tenemos una memoria sensitiva, una memoria de trabajo, una memoria a largo plazo. La memoria sensitiva tiene una capacidad de almacenamiento distinta a la de trabajo, distinta a largo plazo. Y iniciamos con todo lo que, por donde obtenemos información. Nuestros sentidos, las imágenes, el sonido, el tacto. Todo eso genera una codificación en nuestro pensamiento y dependiendo del tipo de atención, la memoria de trabajo es la que se encarga de codificar eso en tiempo real y usarlo. Y esa codificación, dependiendo de las asociaciones que vayamos haciendo, se va a almacenar en la memoria a largo plazo para volverla a traer nuevamente en nuestro proceso diagnóstico. Suena difícil, suena complicado, pero es lo que hacemos todos los días y hay que entenderlo de esta manera. La memoria de trabajo, como les dije, se encarga de procesarla, codificamos todos los días a través de la memoria sensitiva y la almacena en la memoria a largo plazo. Y en la memoria a largo plazo se van haciendo asociaciones que con el tiempo voy otra vez a sacarlo para poder hacer un análisis y un diagnóstico mejor. Sin embargo, la memoria de trabajo no es capaz de manejar muchos procesos al tiempo. Eso ya se ha estudiado y tiene más o menos siete elementos con los cuales uno puede manejar al tiempo en la memoria de trabajo. Y eso es sumamente importante para nosotros porque cuando hablamos de carga cognitiva estamos hablando de una carga extrínseca y una carga intrínseca. Nosotros hacemos tareas todos los días y la carga extrínseca es aquella carga que no está relacionada con la tarea, ¿cierto? No es propia la tarea, las interrupciones, las malas instrucciones, la desatención, el celular, todo lo que no tiene que ver con la tarea que estoy haciendo. Y la carga intrínseca es lo que tiene que ver con la complejidad de la tarea en sí. Si la suma de las dos sobrepasa la memoria de trabajo, nuestra tarea no va a estar bien hecha. Entonces hay que entender dentro de nuestro proceso en cuidado intensivo cuáles son esas cargas que nos llevan a que la memoria de trabajo no sea suficiente. Entonces en la primera imagen tenemos una carga extrínseca, en las tres primeras imágenes tenemos una carga extrínseca constante, ¿cierto? Y en la primera imagen es un estudiante en el cual la carga intrínseca es muy alta, o sea quizás es una tarea muy compleja para él en ese momento. En la segunda el estudiante ya ha aprendido a hacer la carga, ya ha aprendido a hacer la tarea de manera automatizada y su carga intrínseca es más baja porque ya tiene automatizados los procesos para volver a hacer la misma tarea. Y en la tercera parte hay una que se llama la carga germana, algunos teóricos pues hablan de que eso quizás hace parte de la carga extrínseca, pero son esos procesos en los cuales yo hago la tarea conscientemente para aprender nuevas cosas de lo mismo, ¿cierto? Entonces es aprender conscientemente y no automatizado. Y por último en la UCI, si se fijan, la carga extrínseca es más alta que lo convencional y estamos expuestos a una carga extrínseca mucho más alta. Entonces la carga extrínseca, como les mencionaba, interrupciones durante la tarea, instrucciones completas, los recursos disponibles para hacer la tarea y el contexto. Y la carga intrínseca, el tipo de tarea, la complejidad del tipo de estudiante, es decir, las competencias que esté adquiriendo el estudiante en ese momento y la motivación. Y ambas son sumativas dentro de la memoria de trabajo. Esto ya ha sido estudiado, entonces, ¿cuál es el nivel de distracciones en una unidad de cuidado intensivo? En este se reportaron más o menos un 40% de distracciones para hablar con un colega, lo cual pues hace una carga extrínseca normal en una unidad de cuidado intensivo porque nos relacionamos todos los días con nuestros colegas y quizás nosotros estamos haciendo una tarea específica y llega alguien, doctor, que la interconsulta de no sé quién, que llegó quien cita a preguntar por el otro paciente. Entonces eso genera más carga extrínseca que nos distrae de las tareas que tenemos que hacer en ese momento y eso cambia quizás las conductas que tomamos en algún segundo. Fíjense las consecuencias de tener esta carga extrínseca en relación con las interrupciones y muchas veces se abandona la actividad que se está haciendo por la distracción que se tiene casi en un 20% de los casos. Y las pausas completas de la tarea en un 47%, lo cual es bastante alto y eso implica, como les dije, que la memoria de trabajo no sea lo suficientemente buena para mantener la cantidad de carga que tenemos normalmente. Y esto es lo que normalmente tratamos de hacer con nuestros estudiantes y es que en la medida en que somos más conscientes de esto, vamos a tratar de evitar tener más carga extrínseca y mejorar nuestros procesos de pensamiento. Hay un concepto que se llama metacognición y es un concepto acuñado en el 78 por John Flavel que es pensar sobre lo que estoy pensando y es detenerme un momento a decir ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy pensando de ese paciente y de ese diagnóstico en el cual yo estoy tan seguro que tiene si es o no es. Y eso debería hacerse todos los días con la mayoría de los pacientes para tratar de reevaluarnos. En la medida en que vamos formando más pensamiento crítico, vamos a llegar a pensamientos críticos realizados donde se monitoriza y revisa el enfoque con teorías de metacognición, no quiero complicarlos con eso, trabaja para mejorar sus estrategias de pensamiento, moldea las actividades de pensamiento crítico de los demás y a eso debemos apuntar. Porque en la medida en que automaticemos otros procesos nos va a quedar más tiempo para reflexionar, para analizar, para deducir, para crear todo lo que necesitamos de innovación en cuidado intensivo. Ahora, ¿cómo aprendemos en cuidado intensivo? Si bien la carga extrínseca está relacionada con nuestra actividad, ¿cómo aprenden nuestros residentes? Desde el 2009 se hizo este estudio en donde se trató de ver cuáles eran las estrategias de aprendizaje por las cuales los residentes aprendían más. Fíjense que el aprendizaje a pie de cama está en un 94%. O sea que si ustedes tienen contacto con un residente un día, quizás sea la única oportunidad que tenga en ese momento de aprender algo. Y se está perdiendo un día de aprendizaje. Porque el aprendizaje mayormente se ve en el aprendizaje a pie de cama. En cuidado intensivo, por supuesto, por la carga asistencial, por lo que estamos expuestos todo el tiempo en el hospital, porque estamos todo el tiempo ahí. Entonces, eso es absolutamente necesario. Lecturas, conferencias de morbi-mortalidad también hacen parte del espectro de educación en cuidado intensivo. Y eso es 2009. Y a 2023, todavía la percepción de los residentes sigue siendo que las rondas médicas son sumamente importantes dentro de la unidad para obtener aprendizaje significativo. Fíjense aquí, más del 42% creían que la ronda médica era muy efectiva para obtener aprendizaje significativo y extremadamente efectiva en el 19%. Eso implica que más del 50% de los residentes creen que la ronda médica es sumamente efectiva para el aprendizaje significativo. ¿Cuánto tiempo? Que es una cuestión importante también dentro de nuestras unidades. La mayoría duraban entre 91 y 120 minutos. O sea, casi dos horas. O sea, hay que tener tiempo para eso. Y tenemos que ser conscientes de eso dentro de nuestras unidades. Hay que sacar tiempo y hay que ser efectivos en el tiempo asistencial y el tiempo de aprendizaje para nuestros hospitales universitarios. Si yo quiero estar en un hospital universitario, tengo que tener la disponibilidad y la disposición para enseñar. Y fíjense que cuando hacen revisiones sistemáticas sobre cuál es el efecto en los objetivos de aprendizaje en los residentes. Y la mayoría están de acuerdo con las particularidades metodológicas de este tipo de estudios y es que los pacientes, los residentes mejoran en habilidades de comunicación, en diagnósticos diferenciales, menos tiempo de ronda con los pacientes específicos específicamente en ese momento porque van generando más rápidamente pensamiento crítico y analizando mucho más rápido y teniendo probabilidades de hacer diagnósticos más tempranos. Y me parece muy importante que para esta época se sigan mejorando las habilidades de comunicación y la parte ética y de razonamiento con pacientes difíciles. ¿Y quién les enseña a nuestros residentes en las unidades de cuidado intensivo? También es otra pregunta. No solo el intensivista enseña. En este estudio trataron de identificar cuál era el papel de cada uno de los profesionales que participaban en la ronda médica en términos de reportar, observar, recomendar y enseñar. Y lo que reportaron los residentes es que aprendían específicamente, sorpresivamente para nosotros, más de los farmacéutas, por ejemplo, del químico-farmacéutas y también, por supuesto, del maravilloso grupo de enfermería y de terapia. Entonces, la ronda médica debería ser interprofesional. Eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, nosotros tenemos varias teorías, pero el aprendizaje, el constructivismo social, habla de que el aprendizaje está basado y dado por las interacciones que tenemos con los otros seres humanos. Y eso es sumamente importante cuando construimos pensamiento y construimos aprendizaje dentro de nuestras unidades. Somos una comunidad dentro de la unidad de cuidado intensivo que no está separada del resto. ¿Cuáles son las prácticas en América Latina a este nivel? Entonces, tenemos centros académicos y no académicos. Colombia tiene un porcentaje bajo de participación en esta encuesta, pero es la mejor evidencia disponible que tenemos. Rondas de más de dos horas, no mucho en el 60% de las instituciones académicas no eran. Y fíjense que no hay rondas multidisciplinarias en más del 60% de nuestras unidades en Latinoamérica, lo cual impacta indirectamente dentro del aprendizaje, dentro de las unidades. Esto es lo reportado por Colombia, cómo se formaban en ese momento y cómo se forman los residentes. Sorpresivamente, la mayoría eran programas de dos años, quizás pues fueron los que más participaron, pero nosotros entendemos que la mayor parte de nuestros programas actualmente son de, digamos, el volumen, está dado más por programas de cuatro años de ingreso directo. Y se enfrentaron también, obviamente, una carga laboral muy alta, más de 60 horas. Nuestros intensivistas latinoamericanos trabajan mucho, más de dos sitios, y más del 55% de los intensivistas tenían la intención de abandonar la práctica antes de jubilarse. Eso habla mucho de cómo hacemos las cosas. Y, por supuesto, cuando trataron de evaluar a los residentes en España, en este estudio muy interesante, pusieron a los residentes de tercer año en un escenario simulado distinto de neuro, cardio, respiratorio, trauma, y manejo de choque hemorrágico. Y evaluaron las competencias en tanto esperadas clínicas y como no esperadas desde el punto de vista de liderazgo y comunicación y se dieron cuenta que no eran las habilidades esperadas para un residente de tercer año. Entonces, algo estamos haciendo dentro de nuestro proceso educativo para que no tengamos a tercer año habilidades y competencias esperadas a este nivel. Nosotros hemos querido hacer un intento de ronda médica ideal basado en el constructivismo social y en las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son básicamente un constructo en el cual se tiene un dominio, o sea, un área de interés, en este caso cuidado intensivo, una comunidad y una práctica, ¿cierto? La comunidad debe ser interprofesional y la práctica es la propuesta de ronda médica que les dijimos. Allá abajo hay un residente asustado, hay personal nuevo, eso se llaman participantes periféricos dentro de esa comunidad de aprendizaje. El objetivo de la comunidad es tratar de que ese personaje periférico entre a la comunidad, con el tiempo se siente identificado y haga parte de la misma y eso es el objetivo de nosotros quizás cuando nosotros tratamos de proponer eso. Y las comunidades de práctica en medicina y en cuidado intensivo ya se han visto y en educación no es una cosa que me inventé yo, sin embargo, sí se ha demostrado que el hecho de tener comunidades de práctica mejora la productividad en educación médica. Entonces, publicamos más, aprendemos más sobre nuestros procesos de aprendizaje, se genera aprendizaje colaborativo, entonces, ¿por qué no aprender de la escuela tal? ¿Cierto? ¿Por qué no aprender de esta escuela? Y eso es lo que estamos tratando de promover actualmente. Esta fue la propuesta de ronda que llevamos a Scofame hace poco y es básicamente tres partes, se llama ronda 5, 10, 15, cinco minutos antes de la ronda con pausas de seguridad así como hacen eventualmente los cirujanos, ¿cierto? Para tratar de identificar varias cosas. Entonces, al principio, ¿quiénes son los que van a participar en la ronda? Presentarse, tratar de establecer los roles dentro de la ronda y cuáles son los objetivos de aprendizaje en ese momento de la ronda. Esa es la primera parte y también se establecen reglas sobre el uso de dispositivos móviles, el uso de tecnologías para la misma, justamente tratando de reducir la carga cognitiva que había mencionado previamente. Se arranca la ronda médica más o menos uno espera de 10 a 15 minutos dentro de la habitación, ya les voy a mostrar un video de cómo es nuestra propuesta de ronda ideal y se interroga al paciente, se habla con la familia y se hace una participación activa de todo el grupo para discutir el caso y sacar conclusiones al respecto. Y por último, se hace el feedback. El feedback es una cosa a la cual no estamos acostumbrados normalmente, ¿cierto? Y es la retroalimentación de nuestros residentes y de todo el grupo, que se hizo bien, que no se hizo tan bien y todo. Entonces les voy a mostrar cómo creemos que es la ronda. Javi, por favor. Bedside teaching has consistently been a fundamental approach to instructing both medical students and junior doctors over the years. While it has endured over time, its application is not as common as it is expected to be. However, the intensive care unit is a special scenario where bedside learning, based on cases, together with didactic lectures, can become the main educational method in almost 91% of the cases. Learning communities are a pedagogical approach based on the idea that learning is a social and collaborative process. In a learning community, students work together to construct knowledge, often through discussion and collaboration. We have developed a proposal for a medical round that allows us to establish a balance between meaningful learning and the high care load involved in working in an intensive care unit, as well as strength in a learning community within the unit. I see you around. Five minutes prior to the start of the round, are there any new team members? If so, who are they? What is their profession? And what is their level of training? Make a quick introduction to the group and explore their expectations of the medical round. Define the rules for the round. Duration, starting time, and order. For example, the sickest patient first. Define the objectives and expected results according to the profession and responsibilities of the team members, especially the students. Everyone should be clear about their assignment. Ask questions to make sure of it. Generate space for respect and communication. Safety break. Roles for the use of mobile devices. Define the teaching priorities of the day and the participation of the team members in them. Clarify doubts in this regard. Ten minutes during each visit to the patient and family, greet and introduce yourself. Introduce the team present to the patient and family. Presentation of the case, questioning, and examination of the patient generate learning space. Safety pause. Give us a moment to learn. Discussion of the case with the interprofessional team. Resolution of problems and pending issues. Contributions of the team members. Approach and resolution of problems with contributions of all the team members. Inform the patient and family of the conduct taken and answer any doubts about the clinical decisions. The second segment ensures increased involvement from the entire community by strengthening cohesion among all participants and enabling interaction based on the initial role assignments. This fosters a stronger sense of identity among community members and legitimizes peripheral participation. 15 minutes post-round. Providing feedback to team members if required with a clear and comprehensive explanation. Task reassignment is needed to carry out or clarify the discussed points, generating a moment of reflection. Safety pause. Today's impactful case. Explore expectations, emotions and newfound insights along with opportunities for improvement. Reflecting on a complex or challenging case chosen by the clinical instructor or team members. Express gratitude to all team members for their valuable contributions. We contend that this proposed approach for conducting rounds in the ICU serves to bolster teamwork and establish proficient learning communities ensuring interprofessional collaboration and active engagement from all members. Well, eso es nuestra ronda ideal. Fíjense que hay muchos elementos en los cuales uno falla y tiene que ver con uno hacer la ronda muy rápido, no involucrar a todo el personal, pero eso cambia desenlaces en términos de objetivos de aprendizaje para cada uno de los estudiantes y cada uno de las personas que van a rotar con nosotros. Está en inglés, lo siento, pero está siendo sometido en una revista de educación médica, entonces esa es la razón de estar en este momento en inglés. Y el objetivo de este tipo de cosas es llegar a este momento y son los equipos especializados con memoria transactiva. La memoria transactiva son equipos altamente eficientes en donde cada uno tiene un rol especializado de cada equipo, ¿cierto? Cada equipo confía en ese rol especializado que cada uno tiene, eso ayuda a promover la productividad y que cada uno de los miembros sepa qué hacer en ese momento que estén coordinados y como les dije que tengan credibilidad y confianza entre cada uno de los miembros del equipo y eso se alinee con los objetivos del paciente y los objetivos institucionales y eso implica que primero tenemos que hacer buenas comunidades para llegar a estos procesos especializados de cuidado intensivo y ahí estamos trabajando y ahí estamos trabajando esto es quizás fotos de cómo vamos mostrando y por qué no dentro de nuestras residencias tener espacios de aprendizaje distintos en los cuales uno pueda también aprender cuidado intensivo esto son distintas estrategias de aprendizaje entonces fíjense que aquí formamos grupos pequeños aquí estamos haciendo una clase formal y eso genera también aprendizaje significativo desde varias perspectivas no solo en el hospital y estos son algunos productos de nuestros residentes tratando de estimular el pensamiento crítico a un lado tenemos interpretación de imágenes al otro lado tenemos un protocolo específico de monitoría hemodinámica con ecografía la producción científica de muchos de nuestros residentes en donde han colaborado y cómo ellos también se van regulando entre ellos mismos eso también es fundamental que se corregulen es decir que el uno le enseña al otro de manera permanente y constante porque eso hace que la comunidad siga creciendo y las relaciones inter escuelas también es fundamental porque finalmente el objetivo de nosotros es mejorar la salud del país y no hay que dejar a un lado que nuestra especialidad tiene un alto nivel de burnout y eso hay que tenerlo en cuenta en estas épocas sobre todo porque fíjense para esta revisión sistemática y metanálisis el altísimo nivel de burnout tanto en enfermería como en especialistas de cuidado intensivo y eso lo tienen que saber nuestros residentes para que aprendan a tener herramientas suficientes para defenderse de este tipo de cosas rápidamente y enseñarles en la residencia que hay espacios también para compartir y para descargar la carga cognitiva es bastante importante ya en estos últimos cinco minutos quiero darles la perspectiva soñadora y tiene que ver con el currículo de nosotros este es nuestro currículo que está basado en un núcleo básico un núcleo de investigación y un núcleo pues central y hablamos de inteligencia artificial si se dieron cuenta el video tenía unas voces muy particulares son de inteligencia artificial entonces la teoría la inteligencia artificial definida como la teoría y desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente haría la inteligencia humana como la percepción visual de reconocimiento y del habla y esto aplicado en educación antes de eso recordarles que cuando uno habla de inteligencia artificial está hablando de un grosso montón de cosas al tiempo que tienen que ver con machine learning deep learning todo lo que tiene que ver con lenguaje entonces eso eso quizás es un espectro muy grande y hay que tratar de entender cuáles son de esas herramientas las que pueden aplicarse a educación específicamente y en educación la inteligencia artificial podría definirse como la interrelación de la informática la matemática y la estadística cosa que no nos gusta a muchos médicos y los conocimientos especializados que pueden permitir la realización de tareas relevantes para educadores y estudiantes de medicina que de otro modo requeriría importantes recursos humanos esto para mí es fundamental y es la optimización de recursos en términos de productividad cómo yo me vuelvo más productivo para generar mayor conocimiento y que mi nivel cognitivo sea más alto y rápidamente llegar a los objetivos de aprendizaje entonces cómo integramos la inteligencia artificial dentro de un currículo eso va a ser en los próximos años un objetivo ya en Cuyantensivo hay varias cosas que hablan de inteligencia artificial en términos de predicción de la enfermedad ¿cierto? de reconocer patrones únicos en datos complejos y de ayudarnos en las decisiones clínicas estos son modelos que ustedes han visto de distintos estudios en los cuales uno trata de predecir hacia dónde va el paciente antes de que la manifestación clínica se dé ¿cierto? inestabilidad cardiovascular en el caso de la derecha en este caso es como una representación gráfica en qué momento estamos tratando de predecir las cosas de la enfermedad sin embargo tienen sus todavía algunas cuestiones importantes en términos de interpretabilidad el compartir datos privados va a ser un 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 adherencia subóptima estándares y disminuir la fiabilidad y han tratado de identificar en la medida en que nos formemos como médicos dónde vamos a incluir el currículo de inteligencia artificial va a ser necesario o no va a ser necesario a mi modo de ver si va a ser necesario tratar de establecer algunas competencias básicas no lo sé todavía si desde el estudiante de medicina y luego las particularidades de cointensivo pero creo que nos llegaría muy tarde ¿cierto? si no arrancamos ahora nos vamos a quedar atrás y la diferencia en el futuro va a ser el médico que sí usa versus el que no usa a mi manera de ver no es que nos vaya a reemplazar la inteligencia artificial como médicos pero sí el médico que no la use va a estar un poco más atrás esto va a requerir por supuesto un grupo interprofesional que se va a salir de lo que acostumbrado lo que estamos acostumbrados en medicina y es que vamos a necesitar matemáticos estadísticos ciencias de computación y por supuesto experticia a nivel profesional entonces va a ser un trabajo muy duro en los siguientes años existen múltiples aplicaciones en este momento que les ayuda a ser más productivos en términos de inteligencia artificial voy a mostrarles un par este es un motor de búsqueda que les permite bajo una búsqueda muy somera ver un mapa de cuáles son los estudios más importantes relacionados con ese estudio que yo he mencionado y quizás volver a fuentes primarias de información más rápido en ese orden de ideas fíjense que yo seleccioné el estudio de Goering y me muestra hasta el 2000 el estudio base inclusive sigue mostrando los estudios hasta el 2023 eso les permite hacer una búsqueda quizás relativamente rápida de información y se puede usar para muchas cosas por eso les dije que abrieran su mente en este momento el Notion no sé si lo conocen pero es un espacio virtual en el cual puede uno trabajar de manera mancomunada y que usa inteligencia artificial para mejorar los procesos en los cuales yo escribo resumo puedo hacer una tabla con solo decir la inteligencia hágame una tabla de tal portal del texto que está arriba y no tengo que estar dos horas tratando de acomodar la tabla lo cual ahorra mucho tiempo en tareas que en este momento pues hacen mayor la carga cognitiva y es un poco de aplicaciones relacionadas con eso estos son algunos de los focos en educación es decir en este momento les mostré primero la productividad pero también nos sirve a los docentes para evaluar para currículo para muchas cosas distintas y esta última diapositiva es para ponerlos en contexto de lo que pienso en términos de carga cognitiva y los procesos de pensamiento y es que si integramos el pensamiento crítico y la metacognición con la inteligencia artificial descargamos la carga cognitiva intrínseca y extrínseca y podemos hacer dedicarnos más tiempo a investigación a mayor tiempo de reflexión a profundidad en decisiones éticas fíjense la discusión tan bonita que estaban teniendo el jueves sobre ética en cuidado intensivo casos complejos habilidades de comunicación y paradójicamente más humanos la inteligencia artificial desde este punto de vista nos va a dar más tiempo con los pacientes más tiempo de reflexiones más tiempo con la familia y eso nos vuelve más humanos muchas gracias 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 gracias